Ya estoy grabando ¿Ya? Ya Tú brincale hasta allá güey Ahí está la tuya No, fíjate las manos así porque esa no es contra agua Échale ¿Ya? ¡Ah! ¡Hinche putito! ¡Oh, yo mami! Sí cayó, sí cayó ando Sí, sí salte mucho, ¿eh? Bueno, sí llegaste en medio anda No, sí sé, pero sí llegaste Ah, para pisarte Pero sí llegaste en medio Pero sí llegaste en medio 14, dígale A ver, échale cómo va a ser ¿Vas, Tomás? ¿Dónde estás? ¿Te vas a char, Tom? ¿Lo que salga la cosa? ¿Lo que salga el chato, Tomás? ¿Qué tal? ¿Se siente chido o no? No sé No se siente nada, ¿le? Me sudaron ¿De dónde era acá? Sí No me sudaron ¿Tú? ¿Tú brincale cuánto? Ah, ya la del pinche Este whisky está más grande Y ahí nos aventamos güey ¿Tú te aventaste conmigo? Jamás se la vió Ah, entonces fue el pito Pero, pero aviéntate Siempre tenemos que dejarlo Ah, ahorita terminó ¡Jajajaja! Sento mucho